Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía. Vamos a empezar el programa comentando algo escandaloso realmente, que es el caso del alcalde de Talara. El día domingo, un programa dominical emitió un reportaje donde se ve claramente a Rogelio Trelles Avedra, que es alcalde de Talara, en la región Piura, conversando y coordinando una coima de 210.000 soles que habrían pagado por la adjudicación de una obra pública, se trata de una obra de agua y alcantarillado. Es un escándalo, el tipo negocia, por aquí, por allá, y con una absoluta impunidad. Inmediatamente, esta semana, la Procuraduría ha tomado en cuenta el asunto y ha denunciado y, es más, está evaluando el hecho de que el señor sea detenido mientras dure la investigación. Es algo que realmente es muy bueno. Sin embargo, queríamos resaltar que nosotros, a fines de diciembre, a fines del año pasado, emitimos un reportaje bastante similar que compromete al señor Luis Raimundo Dióces, que es el alcalde de Pueblo Nuevo, en Colán, en la misma región Piura, y que estaba coordinando la coima de, son solamente 100.000 soles menos, 100.000 soles que recibió de un contratista, de una constructora, para una obra pública, coincide agua y alcantarillado. Entonces, nosotros emitimos ese reportaje, tuvo rebote en medios, sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento de parte de la Procuraduría ni de la Fiscalía de Piura, y eso es preocupante, porque, claro, a veces pasa que, si el escándalo es demasiado grande, en este caso el reportaje fue de Canal 2, entonces ahí como que se cuidan, pero del otro lado no. Es extraño. Nosotros, nuestras fuentes nos dijeron, cuando fuimos a Piura, a ver este caso, fue que la corrupción de este alcalde llegaba incluso a las autoridades de la Fiscalía y la Procuraduría, y eso es preocupante, no estamos acusando a nadie, pero sí estamos diciendo que se actúe en algunos casos y en otros no, y en realidad el tema de fondo acá es que las autoridades hacen realmente lo que les da la gana con las obras, con la plata pública, para obras públicas, que no son obras públicas como, por ejemplo, una piscina municipal o una estatua en la plaza, se trata de el agua, señores, señoras, el agua es el recurso más importante para poder vivir, es decir, si no sale agua del caño, entonces es terrible vivir así, si no hay desagüe es lo mismo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Talara, en Pueblo Nuevo, en lo que hemos denunciado de Chiclayo? Es que lo que son obras que están mejorando el sistema de agua y alcantarillado, y entonces ahora la gente cómo vive, señores, las fotos, las imágenes de Talara, de Pueblo Nuevo, son calles que parece que hubieran sido bombardeadas, son olores que son imposibles de convivir con esos olores porque es pura caca, eso es, eso es lo que está oliendo a la gente, está consumiendo a la gente, los niños, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, no pueden caminar por sus calles porque además hay que romper todo el pavimento para poder hacer la nueva red, y no, y de pronto se queda así, y así nos quedamos, y así quedará por la eternidad, porque el señor cobra su coima y después se desentiende, le echa la culpa hacia el pal, se echan unos en la pelota y no pasa nada, y la gente mientras tanto tiene que vivir así. Se trata además de autoridades que ganan con poco porcentaje cuando son elegidas, pero son elegidas finalmente y son representadas ante partidos políticos. Es realmente escandaloso, es escandaloso que no se haga nada, tenemos todos los recursos, las leyes, los reglamentos para fiscalizar, tenemos contralorías, tenemos procuradurías y no pasa nada, y estos señores trabajan así impunemente y robándose la plata de los peruanos. Es un escándalo lo de Talara, es un escándalo lo de Pueblo Nuevo, esperemos que la Fiscalía, la Procuraduría de Piura tome cartas en el asunto con el tema de Luis Reymundo Dioses, alcalde de Pueblo Nuevo de Colán. Y bueno, para continuar con este asunto, este programa vamos a emitir un reportaje que se ha hecho en Arequipa, en el distrito de Selva Alegre, donde un alcalde hace lo que le da la gana con la plata de ese distrito. Es una fórmula que utilizan algunas autoridades corruptas y que les está resultando muy bien, le sacan la vuelta al Estado a través de las compras y los servicios de menor cuantía, donde las entidades que fiscalizan el asunto no entran en ese ámbito por ser compras de menor cuantía. Pero si a una empresa le das siete compras de menor cuantía, entonces termina teniendo un montón de dinero. El reportaje que vamos a ver refleja muy bien lo que pasa en el distrito de Selva Alegre. Veamos el reportaje. Cuando se trata de compras de menor cuantía, el municipio de Selva Alegre tiene cierta debilidad por las empresas fantasma. No se trata de empresas del más allá, sino de sospechosos proveedores que el municipio elige a pesar que venden más caro, aprovechando los puntos ciegos del sistema de adquisiciones que le permite el Estado. Vayamos por partes. Para que una institución del Estado compre bienes o contrate servicios, debe realizar un proceso de selección pública. Esto supone seguir algunos pasos que más o menos garantizan que el Estado adquiera de forma transparente un buen producto. A menos que el bien o el servicio no supere los 10.800 soles. Cuando las compras son inferiores a este monto, la adquisición será de menor cuantía y en ese caso, la institución decide directamente sin ningún proceso a quién le conviene comprar. Estas adquisiciones no están sujetas a la supervisión ni al control en el sistema electrónico de compras del Estado. Por eso, pueden convertirse en una ventana bastante grande para la corrupción. Varias pequeñas adquisiciones terminan haciendo millonarias compras sin control. En el mejor de los casos, ciertas instituciones no parecen elegir la opción más conveniente. Esta orden de compra que ven en su pantalla es del municipio de Alto Selva Alegre. La empresa proveedora se llama Representaciones Velarde EIRL. Según consta en esta orden, esta ferretería está ubicada en el pasaje Cádiz 116, Urbanización Santa Rosa, Mariano Melgar. Fuimos hasta allá para preguntar por qué a primera vista las pinturas que vende son ligeramente más caras que en otros lados. Este que ve es el pasaje Cádiz, y esta debería ser la ferretería. Sin embargo, se trata solo de una casa de familia. La representante legal de esta empresa es Guadalupe Velarde Cano. Curiosamente, esta empresa recién empezó sus actividades en junio del año pasado, recién con la gestión del alcalde Omar Candia. De acuerdo a la información brindada por varios vecinos, Guadalupe Velarde Cano no tiene ninguna ferretería, y su oficio, como ella misma nos reconoció, son los masajes terapéuticos. Si eso es así, ¿cómo es que se convirtió en una proveedora regular? Como muestran esas facturas, en solo dos meses, esta ferretería fantasma le vendió a Selva Alegre bienes por 13.300 soles. Y los precios, como se puede ver, no son los más baratos del mercado. Según este documento, Velarde Distribuciones vende el galón de pintura látex a 61 soles. De acuerdo a las cotizaciones realizadas por este medio, este mismo producto de la marca más barata cuesta menos de la mitad del precio vendido por el proveedor. Pero incluso la marca más cara en cualquier ferretería sigue estando 10 soles más barata que lo que vende este proveedor. Como este ejemplo, hay varios. Esta otra orden de compra es una adquisición hecha en la empresa Espíritu EIRL. Su dirección es cooperativa a la estrella D26 Alto Selva Alegre. En la dirección, tampoco hay ninguna empresa. Sin embargo, este proveedor, que recién empezó a funcionar en octubre del año pasado, también es un proveedor regular y le vendió al municipio una serie de artefactos por más de 10.550 soles. Lo interesante es que Espíritu EIRL comparte su dirección con otras supuestas empresas que le pertenecen a esta persona, Frank Delgado Luna. Este señor es titular de la empresa llamada COS EIRL. En teoría, se dedica a la construcción de edificios completos. No obstante, esta persona también le vende a otros municipios, en los cuales ha sido cuestionado, por ejemplo, en el municipio de Miraflores, al que le vendió costosos muebles. Otra de las direcciones de COS se encuentra en Semirural Pachacute, en la vía de evitamiento. El lugar es un terreno que comprende una casa y un local alquilado a una llantería, pero ninguna constructora ni almacenes de muebles. ¿Cómo es que estas empresas se convierten en proveedores? Esta otra orden de servicios contrata el montado y desmontado de Mayas Rachel, un servicio por 10.700 soles de la constructora Barberena y Paulet. Quiero saber, ¿usted es proveedor o no es proveedor? Sí, mi hermano. ¿Qué cosa provee? Yo hago trabajos, o sea, de bienes y servicios. Pero entiendo que usted le vende productos de ferretería a... ¿Qué tipo de servicios se hace? Bienes y servicios, o sea, hay cosas que se hacen, por ejemplo, enrejados, enmayados, todo eso que se provee dentro del municipio. No solamente en este municipio, se ha trabajado con varios municipios. Su dirección, Los Andes, Cadíes, Ramiro Priallé, Alto Cielo Alegre. Como se ve, en el lugar no hay ninguna constructora. Barberena, que vive en esta dirección, asegura que sí tiene talleres. No obstante, cuando fuimos a visitarlo, no recordaba la dirección de estos talleres. En el lugar, si usted trabaja para otros también, o sea, es un proveedor real. Claro, exacto, claro. ¿Tiene usted un taller de estructuras metálicas? Ah, por supuesto. En Pachacute. En Pachacute. Claro. ¿Cuál es la dirección? Y acá arriba en Villa Unión. En Villa Unión. En Villa Unión. Pero ahorita no recuerdo, es el taller mismo exactamente. Pero si vienes un día yo te llevo, no hay ningún problema. Como estos casos, existen muchos más. Sin embargo, para el municipio, estas compras no resultan ni siquiera sospechosas. Por otro lado, este municipio asegura que no tiene una relación de sus proveedores. Si eso es cierto, ¿cómo es que logran invitar a estas empresas que ni siquiera tienen local? Esa debería ser una pregunta que también debería formular la Contraloría. La mejor manera de malversar fondos, de conseguir estas grandes cantidades de plata, beneficiando a empresas que además no están capacitadas para dar el servicio. En Representaciones Velarde, por ejemplo, por tema de pinturas, facturó 13.300. Pero en el MEF se ve que durante 2012 tiene más de 73.000 soles que se ha beneficiado de esta municipalidad por varias licitaciones. Entonces, evidentemente, acá hay un asunto de corrupción. Se le está sacando la vuelta a la norma, al Estado, para poder beneficiar a terceros que además no tienen la capacidad y que terminan perjudicando a Selva Alegre. Y quería comentar una cosa más en el tema de Piura. Es que hace dos años, es importante conocer que hace dos años existe el Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción. Esa es una iniciativa del gobierno regional de la región Piura, donde participan gobierno regional, municipalidades, y tiene una serie de normas para escultura de prevención y erradicación de prácticas de la corrupción. Pues parece que no funciona o no se ha puesto en marcha o de repente no tiene la capacidad de hacerlo. Pero algo, algo malo está pasando para que estos señores actúen con esa impunidad, que es lo mismo que este señor de Selva Alegre. Agradeciendo mucho a la gente del Búho de Arequipa, que fueron los que nos proveeron de esta información y pudimos lograr el reportaje. Y así también queremos, como todos los programas, decir que pueden escribir a podersudadano.org.pe. Este es nuestro correo electrónico para recibir datos, denuncias. No necesitamos asuntos totalmente probados. Nosotros somos periodistas, tenemos atrás un equipo periodístico que puede corroborar la información que nos llegue, pero es importante que a través del periodismo podamos conocer estos casos. Para hablar sobre el tema de la sacada de vuelta al Estado, hemos invitado a Samuel Rota. Él es subdirector de Proética y conoce muy bien estos asuntos. Después de la pausa vamos a conversar con él.